Si existe el viento y existe el mundo Si existo, existes tú Si existen mares y amores grandes En lo profundo estás Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desaltas Si me encuentro mal herida Yo me juro con tu alivio Con tus dedos abriste la noche Estrellas de cielo y de mar Si tengo tanto y doy tan poco Con tu mano el verbo da Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desaltas Si me encuentro mal herida Yo me cura con tu alivio Si existe el agua y si existe el viento Si existe la sangre en el agua del mar Si existe papa y si existe mamá Si me encuentro mal herida 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 Si tengo las manos para dar y creer Si me entrego, me distan das Si me encuentro mal herida Yo me juro con tu alivio Si me quiero, me levantas Si me entrego, me distan das Si me encuentro mal herida Yo me juro con tu alivio Si me encuentro mal herida Me levantas Si me enredo, me desatas Si me encuentro mal herido Yo me juro con tu alivio Si me encuentro mal herida Si me encuentro mal herida Yo me encuentro mal herida Si me encuentro mal herida